El último tenor Volarás y hablarás de tu vida O tal vez caerá, qué sé yo Esta vez el final se aproxima Yo no aguantaré tanto dolor No sé si el viento sabrá lo que estoy sintiendo Ya el cielo sabe que voy a quedarme solo Pasó una estrella fugaz metiéndome miedo Ya sabe que perderé la luz de mis ojos ¿Cómo hago para no llorar? ¿Cómo hago para decirle adiós A quien nunca quiero ver marchar? Se acerco el dolor cuando menos yo pensé sufrir Cuando más creí en el amor Y es por eso que siento morir ¿Cómo hago para no llorar? ¿Cómo hago para decirle adiós ¿Cómo hago para decirle adiós A quien nunca quiero ver marchar? Si acerco el dolor cuando menos yo pensé sufrir Cuando más creí en el amor Y es por eso que siento morir Y es por eso que siento morir Porque yo creía en el amor Y es por eso que siento morir Porque yo creía en el amor Y es por eso que siento morir Ay mi mamá Cuento de sabor El folclor me llama Quedaré restaurando recuerdos De extrañarla no voy a dejar Qué belleza, qué lindo su pelo Su mirada me invita a soñar Transparente soledad Que ahora me amenaza Que espera Para vestirte con su sonrisa No olvides que su mirar Me llenaba el alma Ay hombre Y es lo mejor que tuve en mi vida Paseco hoy ¿Cómo hago para no llorar? ¿Cómo hago para decirle adiós A quien nunca quiero ver marchar? Si acerco el dolor Cuando menos yo pensé sufrir Cuando más creía en el amor Y es por eso que siento morir Y es por eso que siento morir Porque yo creía en el amor Y es por eso que siento morir Porque yo creía en el amor Y es por eso que siento morir Y es por eso que siento morir Y es por eso que siento morir Gracias por ver el video.